Bienvenidos a manualidadesconiños.com episodio 880, ¿cómo hacer un periódico para tus muñecas? Comienza por elegir una imagen que proviene de una revista, periódico, circular o la internet. Yo elegí esta que viene del internet ya que en donde vivo no hay periódicos en inglés o en castellano. Recorta la imagen y luego pega tu imagen al periódico y recorta. También puedes doblar el periódico para dejarlo de esta manera. Bueno, espero que este video haya sido de tu agrado y no te olvides de compartir, comentar, calificar, suscribirte y sigue reciclando. Nos veremos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!